Música Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Onesta, un programa en el que hoy vamos a comenzar un ciclo para hablar de los diferentes tipos de bibliotecas que conocemos, o por lo menos de algunos de ellos, porque estamos muy acostumbrados a hablar de la biblioteca pública desde una perspectiva de biblioteca pública, ya que todos somos trabajadores de este ámbito y queríamos conocer un poco otras bibliotecas que existen en España. Y como habéis podido observar, como se puede ver a todos los que nos estéis viendo a través de nuestro canal de YouTube y de Onda Calles, a través de la pequeña pantalla, hoy no somos cuatro personas las que estamos formando parte de este Biblioteca Onesta, sino que hemos añadido a un quinto elemento. Entonces, bueno, pues antes de comenzar, vamos a comenzar, pues, vamos a comenzar, valga la redundancia, pues con estas presentaciones habituales. Empezaremos, pues, con el equipo que normalmente está presente en Biblioteca Onesta. Empezamos por ese noroeste de España, por María Benítez, desde la Biblioteca de Urense. Hola, María. Seguimos también por el norte. Tenemos a Alberto Sal, desde la Biblioteca de La Rioja. Buenas. Hola, Alberto. Y en el sur se nos queda, pues, Yolanda Benítez, desde la red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, pero que yo encantada de ser mi hermana de María, pero que no soy Benítez. Es que yo creo que te tienes que cambiar el nombre al final. Yolanda Pachejo. Hombre, hombre, hombre. Además, que es un apellido tan literario como para que encima me lo esté quitando, que la dos por tres, o sea, ¿eh? Que ya mucho tiempo, ¿eh? Que ya donde confianza empieza a dar un poco de asco, ¿eh? Bueno, Yolanda Vallejo, compañera de María Benítez en las redes. Y, nada, pues, acabamos el viaje en la zona centro, porque desde la Biblioteca Pública de Soto del Real nos acompaña su director, Juan Sobrino. Hola, Juan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí con todos vosotros. El placer es estar. Muchas gracias por la invitación. Y con Juan... Lo raro es que José no te haya llamado Juan Benítez. Todo se andará porque es el primer día. Si repite algún día luego, veréis cómo le cambio el apellido de momento. Y, nada, pues vamos a comenzar con este programa del día de hoy. Desde la Biblioteca de Montijo, saludos a José Antonio Teodoro. Y, bueno, pues, como decíamos, vamos a hablar sobre otros tipos de bibliotecas que no son las públicas. Sabéis que me gusta mucho hacer referencia al mundo 3, ¿verdad? Este programa que veíamos antes. Así que, si os parece, por 25 pesetas o por 25 céntimos de euro, que nos da para poco. Pero, ¿qué tipo de bibliotecas conocemos? Por ejemplo, las públicas. Hombre, yo pido, antes que nada, que la audiencia, tanto por YouTube como por Onda Cádiz, tenga un poco de compasión con José. Está mayor y, entonces, intenta, por todos los medios, hablar del 1, 2, 3 y de estas cosas que la mayoría de la gente ya no se acuerda. Lo conoce todo el mundo. Lo que José nos quería lanzar la caña es para que hablemos de esa diversidad, de esa biodiversidad que hay dentro del mundo de las bibliotecas. Y que muchas veces no las conocemos, ¿no? Porque conocemos la biblioteca pública, que es la biblioteca más cercana que tenemos. Incluso podemos conocer la biblioteca universitaria, del tiempo que hemos pasado por la universidad, o las bibliotecas escolares. Aunque las bibliotecas escolares, desgraciadamente, en este país han sido durante muchísimo tiempo el lugar de castigo para los niños que hablaban en clase. Te vas castigado a la biblioteca. Pero hay otras bibliotecas, otras realidades que a lo mejor no conocemos tanto. Ni siquiera las conocemos los que trabajamos en biblioteca. Hecho este preámbulo, José, te recojo el guante. Y por 25 céntimos están las bibliotecas, por ejemplo, de los hospitales, ¿no? Bibliotecas de hospitales. Venga, María, tic-tac, tic-tac. Hay, hay, hay. Las bibliotecas privadas de diversas instituciones, como... No sé. Bueno, como las que existen. Las que existen... Venga, Alberto. ¿Alguna, alguna? Eh, bibliotecas de museos, ¿vale? Bueno, podrían valer, ¿no? Sí. Sí. Juan, te hemos dejado una facilita. ¿Cuál me queda? No creo que las de prisiones, por ejemplo. Por ejemplo. Y puede ser un buen ejemplo, porque hoy queríamos comenzar precisamente hablando sobre las bibliotecas de prisiones. Eh, el motivo, pues, creo si, si os acordáis el, aquella vez que estuvimos hablando sobre los bibliotecarios de película, que salió, salió a colación, pues, el, la película de cadena perpetua, en la cual había una biblioteca y dos bibliotecarios. Y, nada, pues, a partir de ahí, pues, comenzamos a hablar, pues, eso, que realmente no conocemos nada sobre este mundo de las bibliotecas de prisiones y que nos parecía, pues, algo que sería interesante explorar y conocer. Y, de hecho, pues, por eso estamos aquí. Y Juan, sobrino, está con nosotros porque tiene un proyecto en su biblioteca en el cual, pues, colaboran y llevan a cabo un club de lectura en la biblioteca, en la prisión de Soto del Real. Corrígeme si me equivoco. Sí. No, no te equivocas. Es un proyecto que llevamos hace tiempo, vamos, hace tiempo, bueno, tampoco mucho, desde el 2018, y que se llama Libros que saltan muros. Pues, pues, pusimos ese nombre. Y, entre otras actividades, hacemos un club de lectura. Llevamos, hemos llevado también actividades de animación a la lectura, puntuales, como taller de poesía, que hicimos con la poeta Nuria Herrera, por ejemplo, de improvisación de poesía. Eso lo hicimos en colaboración con el CEPA Yucatán, que está dentro del centro penitenciario. Y luego un club de lectura que llevamos allí, por ejemplo. Sí, porque el centro educativo forma parte de la propia prisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso está en la zona en la que nosotros trabajamos y que es la, lo llaman ahí la sociocultural, que es una de las partes, no es un módulo exactamente, sino una de las partes de la prisión. Juan, si no me equivoco, por ley, o al menos en el papel, los centros penitenciarios tienen que estar dotados de una biblioteca. Al menos eso es lo que dicen los papeles, eso es lo que dicen los reglamentos, pero sin embargo la experiencia que tenemos a nivel calle, la gente normal, la única experiencia que tenemos de bibliotecas de centros penitenciarios nos viene, como decía José, a través del cine. Y son esos bibliotecarios que son funcionarios o son reclusos de la misma prisión los que van celda por celda llevándolos libres. Esa es la imagen que tenemos. Pero realmente, ¿cómo es una biblioteca o una institución penitenciaria? Pues es un poco así lo que dices. Por un lado, yo lo que conozco, que es la del Madrid 5, que es el centro penitenciario que está en Soto del Real, entonces tiene una biblioteca central y hay una pequeña biblioteca en cada módulo. En este caso hay 17 módulos en esta prisión y la llevan, la biblioteca central, la llevan dos internos. No ningún funcionario, sino que son internos de la prisión. Entonces, estas dos personas, una se llama Adolfo y la otra la han cambiado, ahora la otra persona, Guillermo, me parece, son los que van repartiendo los libros por los distintos módulos. Entonces, en cada módulo lo que tienen son una ficha, o sea, los internos rellenan una ficha de los libros que quieren y se los llevan en un carrito, hacen la petición. Estas dos personas recogen las solicitudes y van llevando los libros, los préstamos y las devoluciones de los distintos módulos. Y entonces, claro, es curioso, no tienen, no hay catálogo, o sea, no hay catálogo online, no tienen acceso a internet ni nada, entonces imaginaos lo que es el catálogo. El catálogo es un tocho impreso en papel que yo lo veía así por encima y tal, creo que con un número ocurre, es claro, o sea, a medida que van metiendo los libros, pues les van dando un número y tal. Y una pequeña que es de la educación, pues tienen tejuelos y tal, y no sé si es el sistema que utilizan es Avis, el de las escolares, o menos, porque han tenido formación, de vez en cuando les han dado formación de, aunque no hay ningún funcionario como bibliotecario, mucho menos ni nada parecido y tal, pero si les han dado alguna formación de vez en cuando, algún curso o algo así de personas externas, ¿no? Y entonces es eso, pues van con un, con su, tienen ese mamotreco que lo, para que los puedan elegir los, 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 y tal, y nada, la verdad es que no es un mal fondo, o sea, bueno, vamos a ver, en números por lo menos, por ejemplo, aquí la de, la de Soto, están por diecisiete mil, siete mil quinientos volúmenes, con lo cual, es como la mía, es como la biblioteca municipal, prácticamente, nosotros tenemos. A mí, a mí me calláis cuando os parezca, pues me silenciáis y me dice ya no preguntes más porque yo soy muy preguntona, pero ahora cuando has hablado de esos diecisiete mil volúmenes, ¿cómo, cómo llegan los volúmenes a la biblioteca? ¿Hay un presupuesto de adquisición de libros? ¿Llegan mediante donaciones? Claro, la mayoría son donaciones, o sea, no hay presupuesto, hay un pequeño presupuesto mínimo para, para algo de mantenimiento de la colección, pero que no da para, prácticamente, nada. De hecho, hay años que no tienen nada y, entonces, prácticamente todo, el noventa, noventa y cinco por ciento son de donaciones de todo tipo, o sea, a mí me han contado, la mayoría son editoriales, fundaciones, por ejemplo, dentro de este centro penitenciario hay una sección, hay un fondo, que no me acuerdo el nombre, es de un jurista que estaba vinculado con, entonces donó su biblioteca, porque lo típico, pasa mucho en las bibliotecas municipales, ¿no? Entonces, ese fondo, no recuerdo el nombre del jurista que los donó y son, pues, de esos diecisiete mil, pues cinco mil o seis mil son, entonces, y lo que hay luego en temas, hay un poquito de todo, o sea, hay, evidentemente, ficción y narrativa y todos los géneros, ¿no? Pero, pero, un gran porcentaje es de temas de derechos. Y yo, por ejemplo, en la sección esta, sino en todo el resto. Cuando, cuando comenzamos con la idea del programa este, estuve hablando también con la prisión de Badajoz, y estuve hablando con la funcionaria que se encarga de la biblioteca, y fíjate, pues, por contrastar un poco el funcionamiento, ¿no? Es lo que comentaba Duranda, existe, hay legislación al respecto porque tengo por aquí apuntado, es el reglamento general de la ley penitenciaria del año 2000, si no me equivoco, en el que se establece, pues, sí, que debe haber una biblioteca en cada prisión porque se reconoce el derecho del acceso a los libros, pues, por parte de todo el mundo. Pero, por ejemplo, sin embargo, ya digo, en Badajoz también funciona por módulo, pero, sin embargo, una, una funcionaria la que se encarga de, un funcionario, en este caso una funcionaria, la que se encarga de, de lo que es la biblioteca en sí. Y sí que me comentó, igual, tampoco tenían presupuesto para la compra, aquí se, era toda base de donaciones, en la mayoría de los casos, por parte de los propios funcionarios que, que donan libros a la biblioteca, y sí me, también me decía que lo que más se leían, era bueno, era novela, también se leía bastante, pero sobre todo mucho, mucho tema de legislación. Leían muchas, muchas leyes, claro, bueno, pues, porque investigan un poco, pues, para, supongo, claro, porque el mundo que les rodea es lo que les concierne y es un poco lo que más, lo que más les interesa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, ya vemos que, que hay similitudes y hay diferencias entre unas cárceles y otras. Nos hubiera gustado mucho, pues, poder hacer alguna encuesta más amplia, ¿no? Y ver un poco el espectro de las bibliotecas de prisiones en España, cómo funcionan, pero es muy complicado el acceso, porque, bueno, nos lo comentabas antes de comenzar en, aquí en Petit Comité, que también para ti, pues, fue muy difícil poder entrar en, en contacto con, con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que es, o sea, es bastante complicado. Yo, o sea, nosotros hicimos alguna actividad puntual con, con el centro penitenciario, hace muchos años, de, recuerdo, por ejemplo, un encuentro con, con Antonio Mío Molina, que, en aquella época, esto fue en 2012, era cuando, porque, claro, ellos tienen, no tienen financiación, pero a lo mejor, de pronto, el Ministerio de Cultura, si les, en aquella época, pues, por ejemplo, tenían un programa que iban escritores, igual que graban a, a los institutos, por ejemplo, de secundaria, pues, iban a, a los centros penitenciarios, ¿no? Algún escritores. Bueno, yo aproveché un, uno de estos para que viniese también a, aparte de la, de la prisión, pues, a la, luego a la biblioteca, e hicimos alguna cosa puntual, y hice un carnet institucional hace muchos años con ellos, pero lo único que sacaban eran películas, sobre todo, que ponían y tal, y con una, con una funcionaria de allí. Y, luego, unas jornadas de, de estas de, que se van lectureando, en la biblioteca Eugenio Trías de, de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, pues, contacté con un, con una funcionaria, en un proyecto que estaban haciendo con Solidarios para el Desarrollo, porque, yo lo que he visto en los centros penitenciarios, todo lo que entra de, de actividades, así de, externas, ¿no? La mayoría son ONGs, o sea, todo lo que, o sea, no hay, no hay unas sinergias, por ejemplo, entre colaboraciones, entre administraciones, por un lado, o sea, administraciones públicas no entran, o sea, es muy raro que entre una biblioteca o otro tipo de, de sitios públicos, ¿no? Y, entonces, bueno, en estas jornadas había Solidarios para el Desarrollo, es una ONG que hacen cosas en, en la prisión, tenían un proyecto, y ahí contacté con, eh, una funcionaria, Luz Desgil, que, que trabajaba en esa época, en 2017, en el centro penitenciario. Y estuvimos con un año de reuniones para ver si podíamos poner en marcha algún tipo de, de proyecto entre, de, de, de lectura, entre la biblioteca y el centro penitenciario. Y, pero todo era muy complicado, todo lo que les proponía, pues, pues luego te das cuenta que es muy difícil llevarlo a cabo allí, dentro, ¿no? Y lo que vimos que podía funcionar, pues, me interesaba más hacer algo a medio plazo que hacer una acción puntual, ¿no? De algo. Y pusimos en marcha un club de lectura, por ejemplo. Hicimos, al final le puse el nombre de Libros que saltan mulos al proyecto, con distintas actividades, y, y una de ellas, la que más, eh, consistencia ha tenido en el tiempo, es, eh, un club de lectura formado por internos del, del centro penitenciario, y por, eh, eh, miembros del club de lectura convencional de la biblioteca, que, digamos, de 2008. Tiene esa particularidad, que no, no solamente son internos, sino que participan también, pues, miembros del club de lectura de la biblioteca pública, ¿no? La verdad, y ahí se... Juan, a mí me gustaría que nos detuviéramos aquí, que nos explicaras poquito, despacito, porque yo creo que este tema, además, sí le interesa mucho a, eh, la mayor parte de la gente que nos sigue son bibliotecarios, y, y muchos que, además, están opositando, que son becarios, y que, a lo mejor, eh, no conocen la realidad esta, ¿no? Y, 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 bueno, pues, si algún día se pudiera dar el caso de hacerlo, ¿cómo se hace un club de lectura? Con internos y externos, ¿cómo se saltan esos muros que, que lleváis en el nombre del programa? Pues, eh, ¿cómo se crea? Pues, eh, bueno, el club de lectura es de la biblioteca, ya lo teníamos creado, ¿no? Ya, ya funcionaba, y, y entonces lo que hicimos con el, con el club de lectura de internos, o sea, de dentro de, de prisión, eh, lo que hablamos con ella, lo que hizo Lourdes, que me pareció muy bien, porque lo que, cuando entras en, en, en una prisión, lo que te das cuenta es que no hay una cárcel, sino que dentro de, de una cárcel hay muchas cárceles. O sea, depende de en qué módulo estés, te cambia mucho la, la realidad. Y, entonces, lo, una de las cosas buenas que hizo Lourdes fue que la gente que participaba de, de ellos, internos, cogió a uno, a una persona de cada módulo, de la, de, en este caso hay 17 módulos, no de los 17, pero, pero sí de, de, bueno, van variando y tal, pero vamos, había como 8 o 10 personas, de ellas, de los internos, de, de cada uno de, de un módulo distinto, ¿no? Y, luego, entonces, en esta prisión la mayoría son hombres, hay muy, había, antes sí hubo mujeres, ahora ya solo quedan en forma residual, ni siquiera hay un módulo de, de mujeres. Entonces, el, la mayoría de la población es, eh, varón, o sea, un hombre joven, relativamente joven, y, y, imaginaos el contraste con la, el club de lectura, que, como bien sabéis, el perfil de, 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 de un, de, un participante de un club de lectura es, eh, generalmente son mujeres de una cierta edad, ¿no? Y, por supuesto, de un contexto socioeconómico y, sobre todo, cultural, y existencial completamente distinto al que ha podido vivir alguien que está dentro de, de una prisión, ¿no? Entonces, ahí se crea, eh, la verdad es que se, 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 se creó, una comunicación y un hielo, eh, que te das cuenta que luego no es tan, tan diferentes las cosas, ¿no? Las personas, ¿no? Al final y al cabo, cuando te pones a hablar en un club de lectura, que, que, que hablas de muchas cosas, no, no solamente hablas de, de literatura, de, de, de libro en cuestión, sino que ese libro siempre te transporta, ¿no? Te lleva a, pues depende, ¿no? Pues a otros lugares y, sobre todo, a vivencias y, bueno, a muchas cosas, ¿no? Que siempre, un libro nunca está, no, no está hecho hasta que alguien lo lee, ¿no? Entonces, siempre es esa unión entre el libro y tú como receptor, ¿no? Que lo, entonces, esa experiencia es lo que luego se vuelca, ¿no? En, en un, en un club de lectura, ¿no? Lo, lo, lo maravilloso que tiene ese libro es que, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? De la, de la, de la literatura. Y en ese caso, pues imaginamos con un, con un contraste completamente distinto de, de personas, pero... Y lo que a mí, lo que me sorprendió, sobre todo, este, a diferencia de otros, eh, clubs de lectura, ¿no? De, convencionales, que generalmente, si habéis tenido la experiencia de, de llevar alguno, eh, la función que tienes que hacer fundamental es la de moderador, la de repartir el turno de palabra, ¿no? La que, pues siempre hay gente que acapara, ¿no? La, 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 la conversación, que hablan mucho más que el resto, no sé qué, y tienes que, para que no se pisen, para que hable todo el mundo y tal. Bueno, pues eso, eh, no existe aquí, vamos a ver. A mí lo que me sorprendió del, 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 del club de lectura es la, por un lado, sobre todo, o sea, cabo, todo lo que llega del exterior, lo reciben con, 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 de una forma muy positiva, ¿no? Con mucho interés, ¿no? Están expectantes, porque, claro, es algo que rompe su, su, su rutina, ¿no? Imaginad. Y, y, sobre todo, es el respeto que se, que, que tienen, ¿no? Entonces, ibas, no hacía falta que ir, sino que ellos mismos iban escuchando a lo que decía el compañero y luego, hasta que no le das tú como la palabra y tal, no, no, hasta que no acababa, no, no intervenían y tal. Y, y la verdad es que es muy, es muy curioso. Yo ya pido el tono de palabras, me siento alucina con lo de, hay gente que acapara, pero es que me interesa muchísimo el tema, porque ya has avanzado que la, eh, la gente del, del club de lectura de tu biblioteca entraba en, en la prisión. O sea, y, y más o menos, bueno, pues tendrían, me imagino que tendrían que salvar todos los controles de seguridad para entrar y todo eso. Claro. ¿Te has encontrado con rechazo de algún, de alguna persona que dijera, yo no quiero entrar en la cárcel? O que entrara con miedo, o que entrara pensando, o no hay prejuicios en, en el club de lectura. Claro, no, o sea, porque no me llevaba a todo el, a todo el grupo, claro, porque si no, no, como nos juntábamos con, con, de allí, claro, pues tampoco, para que fuese, yo creo que un club de lectura tiene que estar en torno a, yo que sé, ¿no? De 8 a, yo que sé, a 20, como mucho, porque si no se desmadra la cosa, ¿no? Entonces, como ellos eran como, variando, ¿no? Depende de la sesión y del día, pero en torno a 10 o así, pues solo podía llevar como unos 5 o 6 personas. Entonces, la gente que llevaba eran voluntarios entusiastas, que iban encantadas, sin ningún tipo, o sea, mujeres mayores, porque, vamos, yo el club de lectura que empecé en 2008, al principio eran todo mujeres, y luego me costó que entrase algún hombre, y ahora hay alguno, pero vamos, pero poquitos, y las que se apuntaron al, cuando creé el club de lectura este satélite en el centro penitenciario, pues las que se, yo lo propuse al club de lectura, y las que se apuntaron, fueron todo, pues eso, mujeres, y van sin ningún tipo, o crees mayores, la mayoría, y van sin ningún tipo de miedo, y van encantadas, pero vamos, que les encanta, vamos, y luego es muy bonito, la verdad es que se crea ahí una magia entre ellas y los internos. Luego me ha sorprendido también el nivel cultural que hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero había gente con un nivel intelectual, pues muy alto, ¿no? Y luego, lo que comentabas también, pues que decías, que esperaban que cuando hay actividades que vienen del exterior, los internos del centro penitenciario, del centro penitenciario, reciben con los brazos abiertos, pues esas actividades, ¿no? Porque, que podríamos pensar, bueno, es que claro, si llevamos algo de lectura a una cárcel, pues no, igual no vamos a encontrar a gente que esté motivada para participar, y sin embargo, bueno, pues por lo que comentabas, todo lo contrario, ¿no? Estaban encantados de recibir, pues, una actividad diferente. La hacía y creo que has comentado cada dos meses aproximadamente, ¿no? Hacíamos cuando podíamos, que más o menos solía ser cada dos meses o tres, porque luego, bueno, pues tienes que salvar también bastantes dificultades también de organización, burocráticas, a todos ellos les cuesta simplemente unir a internos de distintos módulos para hacer una actividad a una hora concreta, tiene su complejidad dentro de un centro penitenciario, o sea, que todo lleva para pasar, tienes que pasar una serie de controles, tienes que enviar sus datos personales, o sea, hay una serie de requisitos que hay que pasar y tal, y, pero vamos, sí, o sea, debería ser eso cada dos meses y lo recibieron, bueno, con una, la pena, por ejemplo, bueno, la pena, aquí en concreto en Soto del Real, la mayoría son preventivos, no son penados, no están cumpliendo la pena ahí, sino que vienen de la Unión Internacional y de otros lados, y entonces hay mucha movilidad, entonces es muy complicado crear una actividad durante un periodo de tiempo largo, porque se van, además nunca sabes cuándo se van, o sea, no, están pendientes de juicio, pero nadie sabe cuándo les va a tocar, ¿no?, con lo cual es muy complicado organizarlo, entonces es complicado, entonces nosotros cuando empezamos había una gente que ha ido variando a lo largo del tiempo, un poco, pues, van cambiando, ¿no?, y al principio ya me acuerdo que era... ¿Qué tipo, qué tipo de lectura habéis llevado? La pregunta de José, la tenía en mente ahora mismo, la misma pregunta. Yo también, yo también desde hace un rato. Es que no habéis levantado la mano. Alberto, tenemos que darnos más risa, ¿eh? Lo que llevábamos, pues, es un poco lo... O sea, lo mismo que leíamos en el Club de Lectura, claro, yo los lotes, pues, en mi caso, la mayoría son de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque, claro, yo no tengo, no puedo comprar 25 caminares, no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. El mismo título, ¿no? Entonces recurro a los lotes de la Comunidad de Madrid o de otras bibliotecas de aquí cercanas al municipio, ¿no? Y, entonces, dentro de eso, pues, elijo lo que hay en ese momento. Y, bueno, como ya llevamos 10 años, pues, ya tampoco me queda mucho donde escoger y tal. Entonces, esas mismas lecturas que hemos hecho aquí, luego son los que les paso a ellos. Nosotros ya hemos leído el libro y luego a los dos meses o cuando sea, tenemos la reunión para ese libro. Entonces, hemos leído un poquito de todo. Pues, hemos leído hasta Lolita, por ejemplo, de Nabokov, que es un libro que, por ejemplo, que puede ser un poco, resultar así complicado. Yo qué sé, novela negra, balas de plata, por ejemplo, que les encantó, de Elmer Mendoza y tal. El primer libro con el que empecé, que luego es curioso, es, los vemos ahí arriba, de Pierre Lemaitre. Por ejemplo, yo tengo una anécdota, es curioso, porque no tiene nada que ver el coloquio que, por ejemplo, de ese libro que le hicimos en la, como el resto, en la biblioteca, con el coloquio que tienes luego allí. Porque, por ejemplo, ese libro, no sé si lo habéis leído, bueno, es una historia de la Primera Guerra Mundial, de amistad de dos combatientes y luego acaba la guerra y, bueno, hay una estafa por ahí de cementerios o de los muertos, de los soldados muertos, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Y, entonces, en ese libro hay un soldado, un teniente, el teniente Pradel, que es muy malo, es, pero el malo de estos es que no tiene, sin matices, vamos, sin grises, ¿no? Es el típico personaje así, que luego al final tiene un final, acaba mal, o sea, un tío que acaba subiendo así en la sociedad francesa y tal, pero bueno, luego acaba bajando. Y, entonces, lo que me sorprendió el comentario de uno de los internos de ahí, este estaba en el módulo conflictivo y con esa voz lijada del consumo de estupego, haciendo de muchos años y tal, dijo, a mí lo que no me gustó de este, yo de este libro le hubiera cambiado el final y al teniente Pradel le hubiera dado otro final, ¿no? Y ha sido así como un gesto y tal, y son, ¿sabes qué? Si hubiera sido el escritor le hubiera dado otro final. Ese comentario no te lo van a decir en un club de lectura tradicional, ¿no? O sea, convencional, ¿no? De la arquitectura. Pero, bueno, como una anécdota, ¿no? Pero luego, o sea, en la final es exactamente igual que cualquier, ¿no? Que cualquier. Que además se trata, por ejemplo, en este caso, de un título de una cierta complejidad, ¿no? Porque no es un... Claro. Sí, sí, o sea, yo los libros que es... Tampoco tengo libros, o sea, pues son los, ya te digo, los mismos que llevamos. Entonces, sí, tampoco pretendo que sean libros. Entonces, por ejemplo, este interno y varios otros, igual que hay otros que sí leen mucho y que tienen un nivel muy alto, hay otros que no. Que es ahí, yo creo, la función un poco de la biblioteca, ¿no? Hacemos estas cosas por llevar los libros y la literatura a los colectivos, primero, más vulnerables y que tienen un más difícil acceso a los libros. Entonces, cuando ganas a un lector que no ha leído, que prácticamente alguno de ellos prácticamente no había leído ningún libro, y se apunta a esto, y le ha gustado o no le ha gustado y tal, pero se lo ha leído y te comenta y no sé qué. Y luego ves gente que no leía y que le ha gustado y que se ha enganchado a leer. O te dicen, bueno, pues ahora he cogido este otro, no sé qué y tal. Pues ahí es donde ves un poco el sentido, ¿no? Eso era precisamente lo que te quería preguntar, Juan, si cuantitativamente tú has visto el ascenso, si la lectura le sirve, no me gusta la palabra, pero bueno, utilizando un poco la decadentura, le sirve como de redención, ¿no? Si tú crees que ves el mundo o lo has notado con alguno. La pregunta puede ser interesante, pero como decían también en un programa hace unos años, no contestes ahora, hazlo después de la publicidad. Y de paso, igual aprovechas para hacerla otra vez porque se ha escuchado regular. Bueno, pues la hago otra vez. Así que, bueno, nos vamos a tomar un segundo para reformular la pregunta y enseguida estamos otra vez aquí con todos vosotros. Hola de nuevo, pues seguimos aquí en Biblioteconexta, en este programa en el que hoy hablábamos sobre las bibliotecas de prisiones y en el que estaba invitado, pues, Juan Sobrino, desde la biblioteca de Soto del Real, que, bueno, pues a través de ese proyecto nos estaba contando un montón de cosas de ese trabajo que hacían, pues, con internos de la prisión. Y nos habíamos quedado con una pregunta que lanzaba Yolanda, que se nos había quedado un poco ahí en el aire, porque fue ese momento en el que... Nunca me corrigió en el aire, porque creo que se había quedado en el aire directamente la pregunta. Cuando el enlace ataca, que sabemos que algunas veces el enlace aprieta ahí, pero bueno, aprieta, pero no ahoga. Así que te toco. No ahoga. Bueno, no, un poco la pregunta, y además seguramente se habrá quedado mucha gente después esperando en la pausa publicitaria para saber cuál era la pregunta. Y la pregunta era un poco al hilo de lo que venías contando, Juan. Es maravilloso y hermoso lo que estás contando, ¿no? Sobre todo esa interrelación entre los internos, los externos, y cómo la lectura a veces es también una tabla de salvación. Entonces yo te preguntaba si luego tienes hechos indicadores o tienes evaluaciones hechas que te permitan diagnosticar si la lectura es realmente, como decía la película, el título original de la película de Cadena Perpetua, una redención, ¿no? Si realmente crees que por la lectura hay gente que pueda interesarse por ascender o por cambiar de vida. Pues muy bonita pregunta, pero no creo que sea yo el que pueda contestar a eso, ¿no? O sea, yo no sé si la literatura nos puede salvar de algo y en cualquier caso lo que no sé, o sea, no tengo estudios tampoco ni de tu penitenciario ni fuera de él, ¿no? De lo que ha servido. Más allá de que es algo de lo que tú crees y es lo que intentas difundir, en ese sentido yo creo que sí sirve, ¿no? Una de las cosas que mejor puedes hacer en esta vida y me imagino que estando en prisión es de las poquísimas cosas que te dejan hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo de por sí, ¿no? No sé hasta qué punto hay. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay mucha gente que se... O sea, hay gente que pasa por muchas condenas y tal, pero hay gente que entra en prisión y sí se dedica a través de la lectura y luego acaba estudiando y sigue. Y eso le ha servido para luego enterrarse en la sociedad y encontrar un trabajo y salir a lo mejor de una vida que... Todo tipo de vida que llevaba, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí puede servir, ¿no? Por lo menos para evadirte también, ¿no? De la realidad, ¿no? De la verdad que estás, ¿no? Sí, es que creo que la Biblioteca de Prisiones también ejerce una labor muy importante de apoyo a la educación. A mí, por ejemplo, cuando hablé con las funcionarias de aquí de Balajoz, que lleva la biblioteca, me decía que ahí sirve de apoyo para unos profesores, unos maestros que dan clases, que van, bueno, además creo que también eran de una ONG o algo de eso, creo que iban voluntarios en este caso, y daban clases allí, bueno, hacían sus fotocopias, repartían, hacían el material, lo preparaban allí, ¿no? Y bueno, pues claro, es que eso debe servir de apoyo a la educación y lo que tú estabas comentando, el ejemplo, seguro que Yolanda se acuerda, pues del caso del Lute, que fue... Se acuerda, pero tú te has dado cuenta, Juan, es la primera vez que estás entre nosotros, yo no me merezco este trato. Pero bueno. Pero te acuerdas. Por supuesto debe venir de algo, ¿eh? Yo no sé si te lo mereces o no, pero... Bueno, yo creo que aquí el cariño es mutuo entre ambos. Pero bueno, que decía eso, que fue un personaje también que estuvo preso en los últimos años de la dictadura, durante la época de la transición, y que bueno, a través del estudio y tal, pues consiguió reinsertarse en la sociedad y bueno, sacarse una... Incluso creo que llegó a sacarse la carrera y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues si desde una biblioteca también se puede aportar ese pequeño granito de arena para el bien de la sociedad y para el bien de los internos en una prisión, bienvenido sea. Y comentábamos antes, creo, del tema también, pues de los fondos, que estábamos hablando un poco antes. Comentaba que, claro, el tipo de fondos que llegan a la biblioteca, porque había mucho sobre legislación y bueno, en las bibliotecas públicas, imagino que lo más leído, suelen ser siempre las últimas novedades, pero en la biblioteca de prisiones, difícil. Sí, sí. Lo que más... Bueno, no sé exactamente, porque además yo creo que no sé si tienen ellos algún tipo de estadística, porque claro, al no tener nada informatizado, tienen una base de datos donde tienen los libros y tal, pero no sé si tienen registros de préstamos y tal para saber estadísticas de lo que se lee y tal. Pero sí les interesa mucho todas estas cuestiones de tipo legal y tal. Pero bueno, y luego un poco de todo. Y tengo una duda de los libros que habéis tratado en el club de lectura o alguno que haya sido el... que hayas notado que ha habido una recepción unánime. No te sabría decir cuál ha sido mejor. Eso pasa un poco como cualquier otro club de lectura, que es raro que haya una animidad. Además con el club de lectura la gente opina, salvo cuando viene el escritor, a lo mejor que si le invitas al escritor que entonces ya hay como un filtro, ¿no? Pero si hablas de un libro así que no tan, pues la gente critica y tal, que no le guste y te lo avisas y tranquilamente y tal. Y... no te sabría decir alguno que gustase. Por ejemplo, no me gustó Lolita, por ejemplo, porque se quedaron mucho en el tema moral, del tema que trata, sin hablar ya un poco de cuestiones. O sea, no dio mucho juego para lo que... ¿Sabes? Porque estaba todo como muy, desde el punto de vista, ya más moral y tal. Pero... pero bueno, sí, a alguno le gusta mucho, luego tienes internos que traigas lo que le traigas, no le gusta nunca nada y tal. Recuerdo había uno, un portugués que era buenísimo, y dice, a mí, entre mis rusos, y tosto yiski, y tosto yiski y tal, y tosto y no sé qué. Y bueno, pero hay más cosas aparte, está muy bien, pero hay más cosas aparte de los clásicos del 19 rusos y tal. No se ha hecho nada después de eso, no sé qué. Y ese es de los míos, ese es de los míos. Ese es de los tuyos, María, vamos, le has tratado pedía literatura victoriana, pero Juan, si por ejemplo un preso, un preso, un interno, de pronto te dice, oye, que yo quiero leer tal libro y ese libro no está en los fondos, ¿intentáis ponerle remedio, intentáis buscarle el libro, se puede hacer? Claro, ahora mismo está complicado. Nosotros lo intentamos si entendamos que era como un punto de interés allí o de novedades a través de petición, también con solidarios para el desarrollo de una ONG y tal, pero es muy complicado, sobre todo además porque no lo autorizaron, al final no se pudo hacer, pero además tenía unas peculiaridades, lo comentaba antes, de nosotros en el real hay mucho preventivo, entonces hay mucho tránsito de internos. Entonces, claro, el interno se va y se va de un día para otro y se lleva, tú no sabes, o sea, es muy difícil, pues digo, bueno, no pasa nada, si los libros desaparecen, pues también desaparecen en una vía, o sea, se vuelven a reponer y tal, pero no querían, ¿sabes?, que se perdiven. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos algunas iniciativas por hacer y tal, pero cuesta llevarles peticiones, hay un proyecto en mente para hacer algo así de apadrinamiento de libros con gente de llevar libros para allá y tal, pero veremos a ver si ahora se puede llevar a cabo. Luego, en el tema este de la pandemia han incluido otros proyectos que tenía, de estos de extensión bibliotecaria, biblioterapia para mayores, así en residencia y tal, lo he podido modificar y tienes vías para hacerlo, pero este caso es muy complicado porque, por ejemplo, en esta prisión no hay telemáticas, no tienen opción a internet, a hacer un club de lectura virtual, por ejemplo, o tal, y de momento, pero porque me consta que en otras prisiones sí se tienen acceso, igual que se perdió el acceso los vis-a-vis en un momento dado, entonces, sí había con familiares, la comunicación virtual, lo que estamos haciendo, la conferencia y tal, pero un cambio para otras actividades, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir viendo. Yo tengo una pregunta acerca de lo que es el proyecto Libros que Saltan Muros, o sea, nos hemos centrado mucho en hablar del tema de los clubes de lectura, pero comentabas, ¿no?, que había otro tipo de actividades, a mí me gustaría, aparte de, creo que has comentado algo de talleres de poesía, visitas de escritores, un poco que nos hablas más de qué otras opciones tienen ahí los internos para disfrutar de la literatura. Pues, hicimos eso, hicimos, por ejemplo, un taller de poesía que, verás, funcionó, bueno, o sea, es genial, lo hice con Nuria Herrera, es una poeta que hace improvisación de poesía, a mí me encanta, es de las que va con una máquina de escribir, estas de verdad, de las de antes, y ella trabaja mucho en la calle, o sea, trabaja en el retiro, se pone ahí en el parque, en la calle, en el rastro también, y entonces, tú le das un, ella tiene un, se llama, pues, dame el tema y te doy un poema, o sea, entonces, hablas con ella y según lo que le cuentas, pues ella, de esa historia, de lo que quieras, pues te crea un poema, entonces hicimos un taller con eso y luego un taller, o sea, yo llevé poemas también, o sea, yo le, que era un poco de improvisación, pero luego metimos más cosas, entonces, yo preparé una poesía de una selección de poetas jóvenes para que vieran que la poesía no es algo, la poesía de Becker, algo tal, no sé qué, romántico, sino que es algo que te interpela, que te está llamando, de poetas, pues, actuales con poesía, que se entiende, ¿no?, más contemporánea, ¿no?, y funcionó, fenomenal, o sea, eso lo hicimos en el CEPA yucatán, o sea, con el centro de adultos de la escuela que tienen ellos, que lo llaman los maestros, a mí me hace gracia, porque allí son la escuela de maestros, no son profesores, no son docentes, son maestros, ¿no?, y el taller este con Nuria Herrera y con lo que hicimos de poesía, estuvo, además, estuvo enero, febrero, estábamos en marzo y ese, boom, no lo acabamos, hicimos ahí varias y tal y llegó el tema de estilo y lo tuvimos que cortar, pero entraron, entraron fenomenal, o sea, tú entras en una clase de gente, ¿no?, así interna y tal, ¿no?, que hay que verlos, ¿no?, porque situarse no es, y, joder, voy a hablarles de poesía, no sé qué, y a ver, la gente, ¿no?, como, y entonces se pusieron a escribir, tal, uno te empezó a rapear, ¿sabes?, decía, y esto, no sé qué, y para mi chica y yo tengo, bueno, y, no sé, la verdad es que a más Nuria ahora también lo hace muy bien, o sea, estuvo, esto que dices, coño, cómo ha llegado, ¿no?, también. Muy bien. No, eso con un, con algo como la poesía, ¿no?, que a veces, nos puede resultar como que no es algo tan extendido, ¿no?, su lectura o la afinidad que puedas tener, ¿no? Sí. Sí, porque además en nuestros centros lo tenemos comprobado que es difícil que entre, la poesía, no sé, la lleva la gente que le gusta la poesía, pero nadie pica a la poesía. Pero luego funciona muy bien, si es que a mí, a mí es que me encanta la poesía, entonces lo llevo a todo, o sea, lo pongo en el, en biblioterapia para mayores, con las residencias, entonces yo, por ejemplo, he hecho recitales de poesía, cuando hacíamos en, como en la biblioteca, ¿no?, cuando hacíamos, cuando éramos felices y hacíamos esas cosas y no nos enterábamos, ¿no?, de que lo éramos. Y entonces antes de ir a la biblioteca pues decían, oye, ¿por qué no venís a la residencia y dáis un recital poético? Y tal. Y entonces ves a gente mayor que cognitivamente no está muy bien, que no sé qué y tal, y están, que está igual, cuatro o cinco poetas así, jóvenes, tal, no sé qué, que no han dado un recital, o sea, ni se les ha ocurrido, ¿no?, que vienen de bares de Malasaña, de no sé qué y tal, y les metes ahí y funciona que, vamos, si los españoles les aplauden, no sé qué les llega, tal, ellos se quedan alucinados, ¿no?, de la respuesta, ¿no?, tan positiva y es, coño, si es que me, lo que llega, o sea, lo que pasa es que, no sé, es ese género minoritario que, bueno, que luego últimamente tenemos un éxito, ¿no?, hay, el Tierra Sastre, ¿no?, otros, las poetas así jóvenes que llenan esto y, bueno, la gente no monta ahí, claro. Las personas mayores, nosotros, por ejemplo, de Cádiz también hemos tenido experiencias no de poesía sino de narrativa, en talleres, en residencias de mayores y en, y en casa, en pisos tutelados con mayores y es curioso lo que tú dices porque el deterioro cognitivo, ellos, hay un mecanismo en la cabeza que yo no sé cuál es, pero ellos son perfectamente capaces de rimar, quizás porque es uno de los primeros estímulos que tenemos, entonces sí hemos tenido un montón de experiencias con personas mayores a las que se le dice escribe algo de tu vida o algo de eso y lees mucho más fácil escribir pequeños poemas o pequeños ripios o pequeños, entonces fíjate qué curioso lo que estamos planteando aquí porque nosotros somos bibliotecarios y sin embargo a veces somos útiles también para otro tipo de de estímulos o de terapias que se puedan empezar a aplicar yo desde luego recomiendo muchísimo esos talleres en residencias de mayores porque a nosotros a mí se me quedó grabada una cosa que nos dijo una vez una abuela y es que dijo yo os doy mucho las gracias porque vengáis con los libros y vengáis a leer porque a mí no me gusta jugar ni ver Sálvame entonces a veces creemos que las personas mayores pues ya están para eso para pintar mandalas y para ver Sálvame o jugar las cartas y hay mucha gente que tiene muchas inquietudes y cualquier edad buena bueno yo he soltado aquí el rollo que no me di cuenta bueno pero está bien porque además hay que aportar la importancia yo creo de este tipo de programas que nos acercan a unos colectivos desfavorecidos y en este caso bueno pues se está hablando de prisiones también has hablado tú de los ancianos son todos los programas que se premian en esta convocatoria del María Moliner que tenemos aquí a Juan que además que consiguió el galardón de una de las 10 mejores bibliotecas de España o sea que es un logro creo que además nos está emocionando el programa de hoy nos está llegando mucho porque estábamos tratando ya lo presentamos al principio como un mundo completamente desconocido y nos sirve para acercarnos un poquito a ellos tengo aquí por cierto un informe que creo que es lo único que hay así a nivel estatal sacado de un informe sobre las bibliotecas de instituciones penitenciarias que lo elaboró el observatorio de la lectura del libro en el año 2011 con lo cual imagino que los datos todavía pueden ser más o menos fiables y a ver si sabéis por ejemplo cuáles son las limitaciones que los propios responsables de la biblioteca decían que que tenían cuáles eran los principales los principales problemas que ellos veían en su biblioteca se ha quedado creo que se ha quedado no sé si me ha entendido porque no no vale entender los datos de los informes es difícil ya de por sí pero si encima no lo hace claro no hubo problemas de conexión nada preguntaba que si sabíais cuáles eran las principales limitaciones los principales problemas que los propios bibliotecarios habían manifestado que tenían pues fundamentalmente adolecían de falta de presupuestos propios que es lo que hemos hablado aquí una dotación irregular de fondos que viene a ser lo que hemos estado comentando y la necesidad de contar con personal especializado que bueno la verdad es que no hemos hablado de ello pero es una pena creo que no haya pues un personal a cargo de la biblioteca especializado no me refiero ya incluso a lo mejor tanto a bibliotecarios con muchos estudios y demás sino que hubiera una persona realmente pues que se pudiese formar de alguna manera y dedicada porque bueno no sé cómo estará el tema de personal aquí si tendrá por ejemplo como decía en Badajoz que había una funcionaria en la biblioteca si estará a tiempo completo o si solamente podrá dedicar unas horas de cada día a la biblioteca entonces creo que es una pena que no exista ahí una figura en la biblioteca pues que pudiera hacer ese trabajo porque se podría sacar muchísimo rendimiento muchísimo jugo y bueno uno de los de los datos también que iba a aportar hablaba pues del servicio que más se utilizaba era el de el de préstamo en celdas que bueno es lo que nos comentaba Badajoz también que es como se hacía se hacía en todo el real y como también se hace en Badajoz y me imagino pues que será un poco generalizado es lo que veíamos en la película en cadena perpetua estos presos que van con el carrito bueno los que hayáis visto también Lupán la serie de Netflix pero en el nombre del padre me parece que también en el nombre del padre también quizás sí en la fuga de Alcatraz realmente bueno pues en la forma que hemos visto pues como se como se me imagino que se va haciendo el préstamo en la mayoría de los sitios y luego pues en cuanto a los países en España por ejemplo pues vemos que hay también muchos problemas que no lo que comentaba Juan que no hay acceso a ordenadores internet por ejemplo en las salas mientras que hay otros países como Holanda que según he encontrado tienen por ley tienen que tener las bibliotecas dotadas con ordenadores conexiones a internet y demás lo cual bueno pues imagino que es también es una ventaja ¿no? sí porque por ejemplo todos los libros estos de legislación que en nuestros centros no se usan porque está internet están las bases de datos etcétera por lo menos en el caso nuestro es lo que yo veo entonces si tienes acceso a internet puedes acceder a toda la legislación me imagino que también es por un tema de seguridad ¿no? sí yo supongo que sí sí igual que nosotros tenemos los servicios de internet para niños y para menores los tenemos capados con cortafuegos me imagino que es tan fácil como poner un un cortafuego lo que pasa es que a veces yo antes cuando le estaba formulando a Juan la pregunta de las novedades me creí que me iba a responder que el problema era la seguridad y fue porque nos imaginábamos el libro la novedad y dentro la lima para limar los barrotes ¿no? como en los TV es un mundo que desconocemos mucho ¿eh? y si bueno nos dejan pasar con aparte del control que puedes imaginar que hay en cualquier sitio público pero no te dejan acceder con teléfonos no puedes llevar ningún como curiosidad mira con el grupo folclórico que participo aquí en Montijo fuimos hace un par de años a hacer allí una actuación y llevamos una botella de anís vacía ¿no? con el tenedor para rascarla y no le dejaban entrar el tenedor a la chica que lo llevamos simplemente un tenedor que llevamos para rascar pero es un arma claro puede ser sí, sí, sí que cuando vamos de fuera no lo pensamos siquiera tampoco te dejan subir a un avión con un tenedor José que tiene su lógica ¿no? me creí que lo que ibas a contar es que cuando fuisteis con el grupo erais tan malos que os querían dejar dentro tan malo tan malo así ese chiste que no sé si quitarte hoy porque estamos llegando ya al final se nos ha acabado el tiempo nos quedaron un minutito para terminar y bueno por poco pero te voy a dejar que vengas que termines como siempre con ese apartado que todos conocemos que es la cita con Yolanda Bueno pues la cita de hoy no va a ser una cita literaria aunque podría serlo pero ya que empezamos el programa hablando todos de un referente que teníamos que es esa maravillosa película de cadena perpetua a mí me gusta y además lo cito en muchas ocasiones no solo hoy aquel momentito de la película en el que están clasificando los libros porque además lo hemos hablado 20.000 veces el mundo yanqui te enseña a utilizar una biblioteca a través de sus películas y entonces están clasificando los libros y de pronto hay un interno que le pregunta a Dufresne y este libro en qué número o en qué tema lo ponemos y entonces le dice qué libro es dice el libro el conde de Montecristo y le pregunta al otro y de qué trata dice de fugas dice pues entonces ponlo en educación y me parece que es una cita que después de haber hablado con Juan pues se queda un poco jocosa o se queda un poco en broma con respecto a la seriedad y a la profundidad del tema que nos ha tratado pero bueno al fin y al cabo sabéis que nosotros pretendemos darle un toque de humor siempre al programa y creo que por hoy nos vale esta cita ¿no? Sí yo creo que una cita fenomenal para terminar ¿no? porque además dices que es jocosa pero bueno como bien sabes Jordi Biblioteca Biblioteca con esta enseña y entretiene y bueno pues nada más nos toca despedirnos muchísimas pero muchísimas gracias de verdad Juan por haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros creo que que ha sido muy instructivo creo que ha sido muy ameno creo que que hemos aprendido mucho y que tenemos que hay mucho que valorar en estas iniciativas ojalá pues bueno tomemos ejemplo a la hora de llevar a cabo pues todo tipo de actividades con todos los sectores de la población muchísimas gracias de nuevo y a todos los demás pues nada volveremos a vernos las próximas semanas con un nuevo tema que bueno esperemos que sea también de interés para todos los que nos escuchen nos vean podéis seguirnos como siempre en nuestras redes sociales en nuestro perfil de Twitter Biblioteca Conecta y nada podéis escucharnos en ebook podéis escucharnos en Spotify vernos en Youtube y vernos por supuesto en Onda Cádiz nos veremos en 7 días hasta la próxima ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.